Que si gana el Partido Popular con Vox, las cosas se van a poner complicadas en Cataluña, pero no se preocupen, que ya me encargaré yo de ir ahí avasallando. Pero ¿cómo se puede presumir con tal nivel de desfachatez, de querer gobernar para la confrontación, de querer gobernar mirando al pasado, de querer gobernar negando derechos, de querer gobernar negando la cultura? ¿Y cómo se puede normalizar y no decir basta ya, no queremos, queremos progreso, queremos una sociedad inclusiva donde todos seamos libres e iguales, donde no se tome el pelo cuando una ministra reclama que se la llame y se la trate como se merece del resto de los participantes en un debate? No queremos que la libertad sea ir a tomar cañas si no hay con qué hacer la cerveza. Llega uno a la conclusión de que es muy, 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 muy peligroso, pensar que al frente del gobierno puede haber alguien que no le ha dedicado ni cinco minutos a identificar por qué, de lo que hablamos, no son macetas en el balcón, sino salud pública, industria, innovación. Luchar porque nuestros hijos no tengan que vivir a 45 grados todos los días del año y vosotros sois ejemplo de resiliencia, de cómo se construyó la solución a los problemas pensando juntos cómo cooperar y cómo colaborar y no cómo enfrentar o cómo aplastar. No se trata de eso, así no se resuelve nada, al revés. Se generan los problemas de las siguientes generaciones sin pudor, dejando una realidad absolutamente calcinada. Hay que remontar y efectivamente llegar a llenar todas esas urnas del domingo no solamente de rosas rojas, de derechos, de libertad, de esperanza, de progreso, de sociedad cohesionada, de sociedad inclusiva. Eso es lo que vamos a hacer el próximo domingo.